Comenzó a nevar de repente, aquí en la Ciudad de México una locura, nunca he visto en la vida ¡Feliz Navidad! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que viven bienvenidos a un nuevo video Este es mi canal, Huelito Vlog TV, me encuentro en las calles de la Ciudad de México Exactamente en el Centro Histórico, aquí en el Zócalo, amigos Porque vengo a grabar la segunda parte de cómo se ve la iluminación aquí en el Centro Histórico Y también quiero mostrarles cómo se ve la pista de hielo de noche, amigos Que me lo han pedido muchísimo en el canal, amigos, con mi chamarrón Porque está haciendo un frío que no se imaginan Se siente el ambiente navideño a todos los que vean Huelito, tienes que ir al famoso turibús ¿Qué es un turibús? El turibús es como el transporte turístico más famoso en la Ciudad de México Hoy voy a estar haciendo un recorrido por los lugares más emblemáticos de la ciudad Mostrándole cómo está la decoración, mostrándole cómo está el ambiente navideño Estaremos hablando en el transcurso del video Cuáles son los beneficios de esta pista de hielo, amigos Que es una de las más grandes del mundo Y bueno, imagínate el gentío que hay ahorita aquí visitándola Estoy súper emocionado, amigos Porque personalmente a mí me encanta la Navidad Creo que es el mes más importante del año Y cómo no, para pasar en familia, amigos Comiendo súper rico Y ahorita aquí en la Ciudad de México con un frío Con algún ponche, algún chocolate, amigos Antes de comenzar el video quiero mandarle un abrazo A toda la familia de Huelito Vlog TV Este 2019 Gracias por apoyarme, gracias por ver mis videos De verdad les deseo que tengan una bonita, feliz Navidad, amigos De verdad para mí Los mayores deseos para ustedes Bendiciones Que Dios los bendiga, amigos Que la pasen súper bien con su familia Y bueno, arrancamos este video Porque ustedes lo pidieron, güerito Vlogs Aquí en la noche en la plancha del Zócalo, amigos Quiero mostrarles cómo se vive el ambiente de Navidad Y hay mucha familia, muchos niños por aquí jugando De verdad que se ve el ambiente súper bonito La decoración impecable Puedo decir, amigos, que hoy es día viernes Veo más gente de lo habitual Porque los niños ya salieron del colegio, amigos Por eso es que vemos tanta afluencia de gente Puedo decir que la pasada vez que vine Que era más temprano No había tanta gente como ahorita También es porque hoy es viernes Hoy es viernes La gente lo sabe La familia lo sabe Y se vienen para acá Al Zócalo Capitalino Para disfrutar lo que es la época de Navidad, amigos Lo que es la iluminación Lo que es la pista de hielo Cómo no, también ir a un buen restaurante Y comer entre familia Algo muy bonito, muy típico de la familia aquí mexicana Una de las cosas que más me ha llamado la atención Desde que llegué Son estos pinos, amigos Bueno, un árbol disecado Que le ponen las lucecitas de Navidad Y se ve súper bonito Quiero mostrarles más detalladamente cómo se ve Para las personas que no les gusta un árbol de Navidad Esto sería una decoración increíble Para tu casa, tu patio Si tienes, no sé Algún patio grande Estaría súper padre Mira lo bonito que está aquí Mucha gente se está tomando fotos Esto es un arbolito, amigos Que ahorita cuando oscurezca Se va a ver súper padre Porque hay luces Bueno, ya se ven algunas luces por ahí Esto es un arbolito de puras nochebuenas Hay más de 30 especies Y bueno, ya que hay mucha gente ya formándose Es totalmente gratis Simplemente tienes que formar Esto ya se encendió Ya se encendió la tarima Creo que hay un acto ahí Del niño Dios Ahí, ahí Como una obra de teatro La gente está aquí reunida Mucha familia Muchos niños corrieron ahorita para allá Mira cómo se está viendo El Zócalo Capitalino Aquí en la noche, amigos Ya encendieron las luces Miren lo bonito como está esto Qué hermoso Miren Hay tantas luces que se pierden en la cámara Yo creo que no puedo No puedo mostrar con la cámara Lo hermoso que se ve Bueno, amigos Llegué a la pista de hielo Quería mostrarles Cómo se veía de noche Y miren Les voy a mostrar Unas tomas Miren 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 ¡Gracias por ver! ¡Qué hermoso se ve el Zócalo con las luces, el alumbrado, la pista de hielo, la cantidad de gente que hay! No sé si pueden visualizar la cantidad de gente que hay. ¡Qué orgulloso me siento de vivir en México! ¡Qué orgulloso me siento de México! ¡Qué orgulloso me siento de los mexicanos, de su cultura! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Viva México! ¡No hay nada que envidiarle a ningún país, amigos! ¡México lo tiene todo! ¡Todo! De verdad, amigos, que me siento súper orgulloso de la Ciudad de México. Lo hermoso que se ve de noche, de verdad. No me lo hubiera imaginado. Vine de día y yo dije, wow, qué bonito se ve de día, pero de noche es increíble. Pista de hielo tan hermosa como está, amigos. De verdad que la pista de hielo, esta que es ecológica, amigos. De verdad, tiene muchos ahorros. Tiene ahorros de energía eléctrica, ahorros de gasolina, ahorros de agua. De verdad que cae muy bien para nuestro medio ambiente. Se ve mucha familia, muchos extranjeros aquí, amigos, tomándose muchas fotos. En restaurantes también hacia arriba, que puedo ver mucha gente comiendo. La iluminación está súper padre. Me gustaría saber en esas ciudades si está tan bonito. Así, Guadalajara, Monterrey, no sé, Chihuahua, Tijuana. ¿Cómo está el frío? También me gustaría saber porque aquí está como a 6, 7 grados. Me dijeron que en la ciudad de Nueva York está a menos 10 grados. No me quiero imaginar qué frío está haciendo por allá. Salve a mi gente mexicana viviendo allá en la ciudad de Nueva York. Bueno, ya me voy de la pista de hielo, amigos. Quiero, voy a bajar porque estoy aquí en las gradas. Quiero mostrarles cómo se ven las calles aquí del Zócalo, cómo está Doná. Se ven muchísimas luces, amigos. Qué emoción. ¡Viva México, cabrones! Esto también se lo quería mostrar, amigos, cómo está el alumbrado aquí. Cómo está la decoración de Navidad. Mientras se está acercando la noche, el hielo está pegando mucho, mucho más. Gracias a Dios me traje un chamarrón. Tengo un chamarrón. No estamos en Italia, no estamos en Francia, no estamos en Europa, estamos en México. No estamos en Italia. No sé ustedes, pero estoy impactado Como está Palacio de Hierro Aquí centro, también Liverpool Lo decorado y lo bonito que está, amigo De verdad que estoy impresionado No pude resistirme a comprarme Un churros que está vendiendo este caballero Este es de chocolate turín Si está bueno No estamos en el mundo mágico de Disney Y tampoco estamos en Orlando, Florida En Los Ángeles, estamos aquí en la Ciudad de México Aquí en Palacio de Hierro Una temática de Navidad de Cascanueso Es bien bonito, de verdad Les puedo decir que Liverpool y Palacio de Hierro Se la están votando ahorita en Navidad, amigo Con estos shows De verdad que la gente está súper entretenida La gente está así como que Como si estuviera viendo una película de cine De verdad que bien, bien, bien Por estas cadenas comerciales aquí en México Yo jamás había visto esto, amigo De verdad, todo está alumbrado de Navidad Aquí afuera, aquí en el centro de la Ciudad de México Hay mucha gente tomándose fotos Mucha gente compartiendo Mucha gente comprando regalos Porque ya se viene el 24 de Diciembre Ya se viene la pachanga Ya se viene la fiesta Ya se viene la comedera Bueno, sí, como les decía, amigos Miren, aquí está el árbol De Nochebuena Ya hay un chingo de gente No sé si lo pueden notar Y aquí está el Zócalo de Noche Miren esta locura Bueno, ya aquí no se puede ya ni caminar Ya hay un chingo de gente Hay una simulación de nieve Yo especialmente no conozco la nieve Vamos a ver si esta simulación se parece a algo Bueno, ustedes me van a decir que chao Bueno, comenzó a nevar una cosa loca Nunca había nevado en la Ciudad de México Bueno, es primera vez Le dije que iba a hacer frío No me hicieron caso Bueno Nos jodimos Menos 10 grados Esta simulación me parece algo bonito Porque la gente se alegra Se ve contenta Y bueno, yo también Porque imagínate, no conozco la nieve Pero imagínate Ya algún día me tocará ir, no sé, a Chihuahua Que me están diciendo que por ahorita Ahorita ya por ahí está nevando Estoy viendo la calle Madero Miren lo full que está Por ahí está la torre latinoamericana La torre latino Está buena la hora Ah sí, mi reloj dice la misma hora que allá Chévere El gran momento ha llegado amigos Estoy haciendo la fila para montarme en el turibus Amigos, de verdad que estoy súper contento Vamos a estar grabando Los lugares emblemáticos Mostrando Cómo está la Ciudad de México Adornada Modo Navidad Yo le digo modo Navidad Ya me quedé con eso Me encanta decirlo Modo Navidad amigos Modo enviado Ya estoy a punto de abordar el turibus amigos Estoy súper contento Esta es mi segunda vez Porque lo hice cuando fue el día de muertos Ya casi le monto aquí En esta nave Que tiene dos pisos De verdad que es impresionante Ya estamos listos aquí en el turibus Ya falta que arranque Amigos, estoy súper emocionado Feliz Navidad No, no, no Tunce... No, no, no No, no, no Once beaten and twice side I gave my distance But you still catch my eye Tell me baby Do you recognize me Well, it's been here It doesn't surprise me Happy Christmas I wrapped it up and sent it With a note saying, I love you, I meant it You're no worry fool Last Christmas Last Christmas, I gave you my heart But the very next day, you give it away This year, to save me from tears I'm giving to someone special Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bell Swing and Jingle Bell Ring Snowing and blowing up was shows of fun Now the jingle hop has begun Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bell Rock I hope you like this nighttime cruise Here in the city of Mexico You can see many things, many things I hope you like this, because they are coming all the things for $24, $31, ropa, abrigo, ponche El famoso ponche, que se viene una receta en el canal sobre el famoso ponche aquí mexicano Uy, son como las... Como las 10 de la noche, tengo frío Estamos llegando a Palacio de Bellas Artes Bueno, por detrás Y por ahí está la Toto de Latino Qué hermoso es nuestra ciudad Me acabo de bajar el turibús De verdad que me gustó muchísimo el paseo nocturno por toda la ciudad Quería mostrarles lo grande que es la ciudad de México Este video tuvo de todo Tuvo pista de hielo nocturna Vimos el decorado aquí que estamos justamente aquí en el Zócalo Capitalino Vimos cómo están decorando ahorita las tiendas departamentales Dimos un paseo por toda la ciudad Si te gustó mi video, manita arriba y suscríbete al canal Vamos a seguir haciendo muchos videos de Navidad aquí en la Ciudad de México Búscame en Instagram como GuelitoTV Y nos vemos en un próximo video ¡Chau! En el próximo video vamos a hacer recetas navideñas mexicanas como venezolanas No te lo puedes perder